Desde el Hijo del Rayo un saludo, estamos en una de las manifestaciones que se están dando aquí en la Ciudad de México. Hoy es la del viernes 17 de junio, estamos en el Ángel de la Independencia. El día de hoy hubo una refriega en el ritmo de Tehuantepec contra el plantón de maestros y padres de familia. El Estado ha comenzado ya una política represora no solamente contra el Magisterio, sino también contra los ciudadanos en general. Esta política dictatorial del pre-gobierno es la que está llevando a un caos en todo el territorio nacional y que lentamente, pero de manera contundente, se vienen sumando diferentes grupos sociales a la lucha del Magisterio en todo el territorio nacional. Lo que parecía imposible que se despertara el norte ha comenzado a reaccionar y para el 26 de junio, Andrés Manuel López Obrador encabezará una marcha en apoyo a la lucha del Magisterio. El 26 de junio es una marcha importantísima a nivel nacional, en donde desde el Hijo del Rayo les decimos a todos que tienes que organizarte en tu barrio, en tu congregación, en tu ranchería, en tu comunidad, en tu municipio, en todas las ciudades del país, porque no solamente es importante hacer relación a México, sino en todos lados realizar esta manifestación en apoyo a nuestros maestros. Que volvemos a insistir, nos parece verdaderamente una vergüenza que esta gente del gobierno de la dictadura priista estén golpeando a nuestros profesores. Así que desde el Hijo del Rayo un saludo para todos y vamos a transitar en la marcha un rato y seguiremos platicando sobre lo que está ocurriendo en estos días en todo el territorio nacional.